Estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que sigue el del domingo pasado. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo compasión de la muchedumbre y multiplicó los panes para 5.000 personas y que después dijo, recojan todo lo que sobró para que nada se pierda, ni nadie se pierda? Y la gente lo buscaba para hacerlo rey. Venía maquinando eso de hacerlo rey ya desde hace tiempo, por el furor del pueblo. ¿Por qué? Porque hacía grandes milagros, le daba de comer de balde, pero Jesús no estaba en esa tónica y se escapó. Cuando vio la multitud que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde había multiplicado los panes, subieron a la barca, se fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y cuando lo encontraron, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Y Jesús, en lugar de enternecer su discurso, lo radicaliza. Les dedes, me buscan no porque vieron milagros, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen y busquen no tanto el alimento perecedero, sino el que permanece hasta la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque es a Él a quien dio el Padre, marcó con su sello. Y ellos le preguntaron, ¿y qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? No. Ah, no, dice Jesús, las obras de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Ah, no, dicen ellos, ¿qué signos nos haces para que veamos y creamos en ti? Porque una cosa es creer en Dios así para arriba, y otra cosa es creer en este Jesús, que es su nombre finalmente. ¿Qué obras realizaste? Por ejemplo, nuestro Padre comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, le dio de comer el pan bajado del cielo. Y Jesús redobla la apuesta, les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo, es mi Padre, le da el verdadero pan del cielo. Ay, papá, danos siempre este pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Hasta aquí el párrafo que nos toca leer. Uno cuanto, domingo, tendremos que comentar y hacer oración este capítulo 6 de Juan. Pero ahora, veamos un poco. Nosotros, ¿de qué tenemos hambre? ¿Yo, de qué tengo hambre? ¿Cuál es la cosa que yo apetezco? ¿Qué persona? ¿Qué acontecimiento? Algunos quieren ganarse la lotería, el bingo, otros quieren ganarse un buen puesto de trabajo donde se trabaja poco y se gana mucho, otros una mujer o un varón que lo mantenga de por vida, pero esto no es el pan bajado del cielo. Nosotros necesitamos apuntar más arriba. Que el Señor nos conceda esta gran alegría de apetecer el pan bajado del cielo, que es el propio Jesús, pan hecho carne. Amén.